Música Continuemos con la parte número 5 me parece de Tomb Raider 2013 En serio este juego, no lo voy a cansar de decirlo, está cada vez mejor Y pues les recuerdo que dejen su like y su comentario Les dejo con la quinta parte de Tomb Raider y hoy se ve Puedo hacerlo ¡No! ¡Roth! ¡Roth! ¡Roth ya voy! Gracias a Dios que estás vivo Dios no tiene nada que ver en esto Me alegro de verte Lara Siento que te hayan dejado la pierna así No, no es tan grave como parece ¿Has tenido noticias de los otros? Ninguna Espera, ¿qué estás haciendo? Los lobos se han llevado mi mochila Y el transmisor del salvavidas estaba dentro Si no lo recuperamos no saldremos de esta isla Sí, pero necesitas, necesitas vendas, morfina, antisépticos También estaban en la mochila Mierda Exacto Ven aquí Vamos Oh no No, 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 no No, no, no No No, no, no No me hagas esto, idiota del norte Vale 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 No Gracias a Dios, está vivo Dios Huellas de lobos Dios, ¿qué estoy haciendo? La manada está por ahí arriba No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Estas ruinas son del periodo Kamakura Todo esto pertenecía a Yamatai Ok, let's do it ¡Suscríbete! 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 Solo quiero la mochila, nada más. ¡Suscríbete! 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 ¡No, no, no, no! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vale, vamos a venderte. ¡Oh! ¡Oh! ¡No! No está mal. ¿Dónde ha aprendido una jovencita como tú a hacer esto? Turno de noche del Nineveh. Esto no es nada comparado con una botella rota. Oye, lo tienes. Buen trabajo. Supongo que el plan es subir eso a la torre de radio. Sería nuestra mejor opción para emitir una señal fuerte en todas las direcciones. Escuche. Lara. Tenemos que enviar un S o S. Y yo no estoy en condiciones de escalar. Ya me estaba oliendo que ibas a decir eso. Puedes hacerlo, Lara. Después de todo, eres una Croft. Creo que no soy de esa clase de Croft. Sí, lo eres. Pero todavía no lo sabes. Pues espero aprender rápido. Solo... Ten cuidado, Lara. Igual es mejor que pruebes primero el violete. Se desaparece bien. Ahora agradezco el entrenamiento de Roth. Las caminadas, las escaladas... Es como si me hubiese estado preparando para esto desde el principio. Está claro que en la isla vive gente. Y que están organizados. Matan y reclutan. Pero... ¿Por qué? Son una especie de secta. ¿Una secta de qué? ¿Qué quieren? ¿Qué buscan? ¿Qué es? Git& Todo ¡Stuy bien! Matan! ¡Fuena! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No puedo subir por aquí. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Nada! ¿Cómo? ¡Nada! ¡No hay nadie aquí arriba! ¡Nadie llega nunca tan lejos! ¿Entonces qué? ¿Has oído eso? Espera, voy a echar un vistazo. ¡Suscríbete! ¡Nada! 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 ¡Aunque me han prohibido esp 20 minutos! ¡Nada! Ya mojang carne... ¡Nada! ¡Hajitill! ¡Me limpiou! No, no, no. 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 No, no.